Vaya, a ver cómo se encuentra Lucina, que ya mucha tardanza. ¿Usted sabe si le pasa algo? No, hijo, ¿qué ha de pasar? Solo que... Ahí viene. ¡Que hable! ¡Que hable! ¡Que hable! ¡Que hable! Felipe, qué alegría. Bueno, amigo, yo me disponía a darles una noticia, pero... No te preocupes, Rosina, que ya lo sabemos. Sí. ¡Ay, no te enfares! Pero es que la noticia ha corrido como la pólvora. Aquí tiene. Una medallita de Nuestra Señora y unos patucos en color blanco. Para que le sirvan venga lo que venga. ¿Rosina? ¿Hemos hecho algo inconveniente? Voy a ver lo que sucede. Es incomprensible. Vamos, amigos, volvamos todos a nuestros quehaceres. No tenemos nada más que hacer aquí. Cada mochuelo a su oligotrimi. ¿Nada? No. No ha salido de su habitación en todo el día. He entrado un par de veces, pero estaba dormida. O lo finge. ¿Qué crees que le sucede a Liberto? No lo sé. Y me encantaría saberlo. Lo que no entiendo es por qué no quiere explicarme nada. ¡Que soy su esposo, Leonor! ¡Mi tía está al tanto de todo! ¿Por qué yo no? Ya, ya he intentado sonsacárselo a tu tía, pero... No he conseguido nada. Anda muy atareada contando a los cuatro vientos que la procesión pasará frente a su negocio. Ya la conoces. Ya. Pero yo necesito saber qué es lo que aflige a mi esposa. Estoy en mi derecho. Además, no sé que tal vez pueda ayudarla. Es que no es normal que una persona pase de la euforia al desaliento sin transición. Mira, yo voy a hablar con ella. Voy a despertarla. Esto no puede seguir así. Gracias a Dios, cariño. Mi bien. Mi vida. ¿Cómo estás? ¿Qué ha ocurrido? Demasiadas preguntas. ¿Podéis dejarme sola? No quiero ver a nadie. Pero, mi amor, ¿por qué no solucionamos las cosas hablando? Siempre hemos arreglado todo hablando. Por favor, Liberto, es que no me has oído. Dejadme sola. No quiero verte, Liberto. Vete, vete. De mi casa, de mi vida. Vete, Liberto. Vete. Madre, por favor. No, por favor, vosotros. Escuchad lo que digo. Por favor, largaos. No, por favor. Gracias por ver el video.